Seguimos con la ruta del cocolesterol Y hoy nos hemos venido a un sitio excepcional Nos hemos venido a la Marina de Edenia Donde estamos con Ramón de Velas y Viento Que es uno de los colaboradores del cocolesterol Desde la primera edición, esta ya es la cuarta Siempre nos han aportado regalos que se sortean al finalizar la ruta Y este año no podía ser de otra forma Tanto Velas y Viento como Tago Mago Aportan un curso de iniciación a la vela Durante un fin de semana para dos personas En un barco de estos fantásticos que tenemos por aquí Que bueno, una maravilla de regalo Ya veremos, a ver, yo ponme el primero de la lista por favor A ver si me toca a mí Hacer kilómetros Bien, Ramón, me alegro de estar contigo hoy aquí Cuéntanos quiénes sois Velas y Viento y Tago Mago Bueno, antes de nada yo soy el representante del equipo Aquí detrás de mí, de Velas y Viento Hay un montón de gente implicada a nivel profesional y personal Con el proyecto Y nada, nuestra actividad está relacionada siempre con el mundo de la náutica Desde eventos náuticos, el alquiler de embarcaciones, el recreo Cursos de vela y el mantenimiento de embarcaciones también Y bueno, en eso estamos Qué bien, qué bien, es tremendo ¿Y qué os ha animado a colaborar con esta actividad? Bueno, yo soy recientemente incorporada al equipo Pero me han hablado de los inicios Y bueno, siempre Velas y Viento ha estado implicada En colaborar con organizaciones Que dan un valor añadido a nuestra actividad Un valor añadido a nivel social Y bueno, sí que sé que llevan años Llevamos años colaborando con vosotros Así es Pero bueno, yo ahora soy recientemente testigo De este reto en el cual me pienso implicar Fantástico, contamos contigo Sí, haré todos los kilómetros que pueda Con tus kilómetros Sí, señor Y oye, ya que estamos aquí Otro año han de ser millas náuticas también Eso, de cara a la organización que la note Nos están sugiriendo millas náuticas Añadir a la ruta del co-colesterol Hay que ir por mar también Efectivamente, hay que llegar en mar Pues nada, otro año nos damos un paseito en barco Por supuesto Pero este, ¿te parece que nos demos un paseo? ¿Nos enseña si vamos sumando kilómetros para llegar hasta Magalascar? A ver si subimos al Mongó, ¿no? ¿Hasta ahí arriba me quieres llevar? Ahí estamos ya a mitad camino casi Muy bien, pues nada Yo dispuesto siempre Vamos allá, Carlos Venga, adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!